Silencio, 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 silencio Silencio a la muerte, silencio a la vida, silencio a este fraude y a esta mentira Silencio de hijos, de padres, de abuelos, silencio de luto, silencio de duelo Silencio de amor, silencio ante el odio, silencio por uno, silencio de todos Silencio ante esta actitud tan cretina, silencio, hoy sangre argentina Silencio, escucho tus pasos, silencio, siento tu dolor Silencio, por un hombre, por un pueblo Silencio, por salvar una nación Silencio, escucho tus pasos Silencio, siento tu dolor Silencio, por un hombre, por un pueblo Silencio, por salvar una nación Silencio en los medios, las redes, los diarios Silencio, silencio siniestro, silencio macabro Silencio al impune, silencio al que mata Silencio a esta farsa vestida de mafia Silencio a los necios y al obsecuente Que asume el relato que más le conviene Silencio y que Dios proteja a esta tierra De la gran miseria que aún nos gobierna Silencio, 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 escucho tus pasos Silencio, silencio, siento tu dolor Silencio, por un hombre, por un pueblo Silencio, por salvar una nación Silencio al impune, silencio, 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 silen Silencio 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 Gracias por ver el video.